Científicos mexicanos recolectan muestras de animales en medio de la selva. Buscan rastrear virus que podrían ocasionar nuevas pandemias. Aunque aún no se ha determinado el origen del COVID-19, los esfuerzos de estos especialistas están enfocados en vigilar la zoonosis, enfermedades transmitidas de animales a humanos. Si hay virus que están también en la parte silvestre y en la parte de la población humana, sabemos que es en estos virus que debemos desarrollar estrategia de vigilancia y de prevención porque se puede desarrollar como una cepa un poco más virulente y entonces que se puede dar una epidemia. Los veterinarios toman muestras de sangre, fluidos y de ectoparásitos de todo tipo de animales, que también son identificados y medidos. Antes de liberarlos, los expertos verifican que estén en buen estado. El proyecto es una iniciativa del Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, lo que pretende este proyecto es tener este conocimiento para poder predecir si es posible futuras pandemias, que es lo que nos acaba de pasar recientemente, con el conocimiento de cuáles son los virus que están circulando, pues nosotros poder dar algún mapa de riesgo de estas zonas y poner los focos rojos donde deben de estar. La mayoría de las transmisiones ocurren en regiones intertropicales y se estima que entre 500.000 y 800.000 virus podrían afectar al ser humano. La investigación podría realizarse en cualquier zona selvática del mundo, pero se eligió Yucatán debido a la acelerada deforestación en la zona. Ante el avance de la agricultura y el turismo con proyectos como el Tren Maya, se multiplican los contactos entre animales y humanos. La estrategia de educación ambiental tiene diversos públicos meta. Entonces, dentro de esos públicos meta, por supuesto que están las comunidades locales y los pueblos indígenas de la península de Yucatán. Entonces, para trabajar con ellos es muy importante trabajar desde una forma participativa. Entonces, se hacen talleres de sensibilización y talleres también para identificar las problemáticas socioambientales. Los científicos también toman muestra de sangre a los pobladores para determinar si portan algún virus de origen animal. El proyecto incluye además consultas a las comunidades para conocer sus problemáticas ambientales y sociales e incentivar formas de convivencia con la naturaleza.